que van a competir el día de hoy son Ailén y Patti en la primera competencia Vane versus Liz en la segunda competencia la que lo logró, la que no desistió, la que no reguló fue Ailén y es ella la que gana la primera competencia así mismo yo siento que el hecho de haber ido a Vanga fue algo que me despertó realmente no lo tomé realmente como algo malo que me haya pasado sino como un aprendizaje yo nunca doy por haber vencido nada, nunca doy por haber ganado tampoco nada así que yo solamente quiero superarme le estoy sincera, hoy no entrené, no sé qué me pasó me fallaron los brazos, el duel pulgar principalmente pero cometí, eso es lo importante y por algo pasan las cosas, siempre digo por algo pasan las cosas seguramente vienen cosas mejores para mí la verdad que estoy emocionada porque practiqué mucho y me salió bien en la práctica entonces confío en mi capacidad mismo ella siempre estuvo pidiendo este duelo así que creo que se le cumplió hoy vamos a ver quién de las dos pasa así es como dijo ella, yo ya quería tener un verso con ella así que hoy se va a dar y pase lo que pase no lo voy a dejar fácil la verdad que no sé cuándo va a aprender la lección porque viene ni un enorme de toda la temporada yo siempre dije que ella es una competidora muy fuerte, una de las más fuertes de la temporada y creo que tiene que empezar a aprender ya de que ella no es la mejor ella no es la mejor todas somos buenas y cualquiera puede ganar lo que le tengo que decir a ella es que trabaje cardio porque se le notó re cansada nada más que eso y felicidades porque pasó me siento con muchas ganas ya de competir realmente Vanessa es una muy buena competidora y bueno ahora mismo tiene que ganar la mejor me veo súper bien, tengo buena técnica, tengo fuerza de brazos y tengo la mentalidad que quiero ganar es Ailén la que sale victoriosa Ailén estás asegurando que pase directo a la semana más importante de esta tercera temporada de Calle 7 Realmente competir es lo que me apasiona, se pudo notar eso si bien por cuando entré, ahí entró una ilen un poco apagada se podría decir pero ahora estoy demostrando que realmente soy de la furia roja y tengo esa furia en mi corazón de competir Es demasiado buena, iba a ser si pasaba eso La durita, pasando pero bueno por lo menos le gané a Liz que era lo que quería No, no, es feliz, es simplemente ser realista porque yo sabía que no iba a ganar la tercera competencia porque no tenía resistencia y eso se renoto y aparte que no era competencia absurde tampoco Y aparte que no era competencia absurde tampoco